Hola, aquí traigo el vídeo del álbum de vacaciones, del álbum de viajes, como le queráis llamar, yo le he titulado o le he bautizado con el nombre de el álbum viajero de, no voy a decir el álbum viajero de viajes, el álbum viajero de vacaciones, con la colección de Daika, como habéis visto en un vídeo anterior, que os muestro los papeles, y este es el resultado. En este proyecto he utilizado una encuadernación de anillas, va con dos anillas, que es la encuadernación más sencilla de scrap, que no quiere decir que no sea bonita, sino que es sencilla. ¿Por qué he elegido esta encuadernación? Pues mira, yo he elegido esta encuadernación porque al ser un álbum de viajes o de vacaciones, es la única que nos permite incorporar más hojas una vez que ya tenemos realizado nuestro proyecto. Si es un proyecto como este, que lo vas a ir rellenando a lo largo del año, porque además esta colección, como ahora la veréis y si no podéis ver los papeles también en el vídeo anterior, trae mucha temática de viajes de muchos lugares, pues puedes incorporar muchísimas más hojas. Entonces la encuadernación más sencilla para hacer eso es esta, la de anillas. Quedan muy chulas, no es la que más me gusta, también, oye, tengo que ser sincera, no es la que más me gusta, pero sí que es la más práctica para esto, para este tipo de proyectos. ¿Vale? Y sin más, os voy a contar. Es, le he llamado álbum viajero, ¿vale? Porque la estructura que le he hecho y cómo está montado es para podérmelo llevar en la mochila, en la maleta, en una bolsa de viaje, en un, bueno, pues donde queráis. Es muy cómodo de manejar, lo he hecho así, lo he pensado así, incluso para poder incorporar y llevarnos directamente ya hasta un bolígrafo metido para escribir nuestras crónicas. Es muy cómodo, me gusta, me gusta bastante. He elegido Kraft del duro, este no es el blandito, es del gramaje, tiene 300 gramos. Y cuanto más, no sé, y más utilizado se vea mejor, señal de que me he ido de vacaciones. Os lo dejo nuevo, entonces es que no me he ido a ningún sitio. Así que, por eso lo he escogido, por eso he escogido esta estructura. Os voy a contar cómo va. Bueno, pues como veis ya, son dos anillas, solo tenéis que tener dos anillas grandes, ¿vale? Hay anillas de diferentes tamaños, ya lo sabéis, ¿vale? Pues cogeros de las más grandes. No de las más grandes, más finas, porque yo me cogí estas tan súper monísimas de rositas que le iban muy bien, como veis, pues mejor que las, pero son muy finitas. Así que tenéis que cogeros anillas gruesas. Grandes, pero más gruesas. Estas muy monas, pero para poquita hoja, ¿eh? Y encima de que yo no me llevo muy bien con este tipo de encuadernación, pues bueno, que se me juntó todo y dije, fuera. Las pongo plateadas, que no son las más divinas, pero queda muy chulo. Luego le planto, como le he plantado el lazo y el tag y queda tan divino también. Bueno, le he puesto una goma elástica, una goma elástica, ¿vale? Para cuando esto se vaya llenando, pues que vaya cogiendo, que lo pueda cerrar a modo de cierre. Nada, le he puesto unas cositas aquí, colgaditas, una bicicleta, una estrella, un corazoncito, unas perlitas, bueno, pues algunas cositas que tenía, ¿vale? Para decorar la gomita. Es una goma hecha a medida, o sea, le cogéis la medida así, le hacéis los nudos, cortáis y luego ya le vais metiendo. Que trae agujeritos, si tenéis para poner eso y si no, pues no le pongáis la goma. Yo os digo como he hecho este. Y le he puesto cada cosita que vas metiendo dentro, le vas haciendo un nudito, a las chiquititas y a las perlitas y ya está. Esto es muy sencillito. Chicas, no tiene ninguna complicación. ¿Vale? Luego aquí lleva una pinza, que ahora mismo, pues, se la quito, ¿veis? Se abre. Queda muy chula, muy decorativa, también la tengo en azul, la podéis poner del color que queráis, azul, no, de que queráis, que combine, ¿eh? Es que es broma del que queráis, pero que la tenía azul y rosa. Yo le he puesto la rosita, porque me cierra también, aparte de la goma, ¿veis? Cierra ahí muy bien. Y ahora os explico la estructura. Va, así cuando abrimos, tenemos la tapa de cartón, que ahora, cuando veamos el algo, nos voy a dar todas, todas las medidas, ¿eh? Ahora mismo os lo voy a enseñar y luego os voy a dar la medida de todo. Este sí que es de cartón. La tapa es de cartón. ¿Vale? Está forrada con papel de color craft y luego tiene papeles decorativos. Luego aquí he puesto una de las tarjetas, bueno, una de las cositas de tarjetas que vienen en la colección y le pongo siempre cartulina, en este caso le he puesto de la craft, de la gordita, en esta otra de aquí, que también viene en la colección, pues igual. Aquí le he pegado una matrícula, luego aquí lo que le he puesto es un sobre, estos sobres, mirad qué monos que ya nos vienen hechos, que también podemos hacerlos, ¿eh? Que se pueden hacer si no lo encontráis. Estos sobres son un sobre de biblioteca, es un sobre muy sencillito de hacer y si no es de este tipo, que yo al final lo he pegado así, no hace falta que lleve esto. Se puede hacer el sobre sencillo, ¿vale? Y luego le ponemos la cuerdecita y ya está. Bueno, estos los he comprado en el tíger, para que lo sepáis, por si lo queréis hacer exactamente igual, estos sobres los he comprado en el tíger, que me han costado los dos sobres un euro y he dicho, bueno, pues para qué me voy a poner a hacer sobres con el papel craft si me los dan hechitos ya, vamos, que es que nos lo dan ya muy facilito, por un euro. Y me he traído los sobres. Luego, en vez de dejarlos así, como viene así, de serie, de serie viene así, pues yo lo he tuneado un poquito y le he troquelado dos círculos con papel de la colección y le he puesto, pues dos pelitas en color azul y ya está. Aquí, pues le he pegado más matrículas de estas que me vienen en el, en la colección, porque yo soy de mucho, mucho recortar, ¿veis? Esta es la hoja de las matrículas, pues yo las recorto y se las voy poniendo así, una encima de otra y ya está. Este sobrecito que viene muy bien para este álbum viajero, que espero que se mueva mucho, para meter, pues eso, el ticket, un papelito, una entrada de algún sitio que hemos ido a ver, pues esas chorraditas que vamos guardando, chorraditas que nos traen recuerdos de nuestros viajes, pues, que vas con prisa, pues lo metes en el sobrecito, yo os digo cómo lo he ido haciendo y por qué lo he pensado así. Y digo, pues ya está, pues es lo más rápido, según abro lo meto aquí y ya está. Este es el espacio que os he dicho que deja para el boli. Bueno, cuando abrimos, así, ¿vale? Aquí, pues como va en la, la parte de la tapa, pues va igual con papel craft, aquí lo que he hecho ha sido meterle un tag que le he hecho con una cartulina, le he puesto el papel decorado y, y más papel, más papel decorado. He recortado las banditas que vienen en la colección y lo he puesto así. Y aquí, pues me he recortado la, la chica de la Volkswagen, como os dije cuando se ve los papeles, me la he recortado todita toda y la he plantado aquí. Y esto, en vez de dejarlo así pegado, pues lo he hecho a modo de bolsillo. Para que, para poder meter más cositas, aparte del tag, poder meter más tarjetas o lo que quieras. Lleva un bolsillo aquí, del mismo color, de craft, que ahora os diré todas las medidas, no os preocupéis. Y luego encima he pegado solo esta parte y los pies y he dejado así abierto para poder meter el tag. La primera hoja. La primera hoja no es de, no es de la colección, es de las que compré, aparte de la señora Granger, o Granger, Granger. Y, bueno, pues algunas que visteis que las compré para combinar, porque no las iba a poner todas blancas y no siempre nos traen todas las hojas que queremos para combinar, igual que la de topitos, ¿eh? Todas las que veáis de lunares, de topitos, ahora os voy indicando, de cuadraditos, estos son básicos, que las compro aparte o las tengo de otra colección, pero son básicos, ¿eh? No vienen en esta colección, no la busquéis en la colección de vacaciones, porque no está. Le he pegado una cartulina blanca para las fotos, que yo para las fotos uso verjurado, pero una cartulina blanca normal y sencilla, igual que la que he utilizado para el tag, pues vale perfectamente. Aquí le he hecho una tarjetita blanca, le he puesto la maletita como veis, le he redondeado las esquinas, aquí otra tarjetita de la colección, aquí le he puesto un bolsillito, con el revés, ¿veis? Esto es una hoja de doble cara, y con el revés, pues le he hecho el bolsillo para que haga el contraste. Luego, como no, que están por todos los sitios mis corazones festoneados, combinando los papeles, otra frasecita que viene en la colección, y esto es lo que he metido en este bolsillito de aquí, para una foto y para la crónica. Esto es una sola hoja, ¿vale? Es una sola hoja. Aquí no he recortado bolsillito, esto es doblando, que ahora os explicaré cómo lo hice. ¿Qué he metido aquí? Pues un sobre, un sobrecito de estos que utilizo también, que sabéis que me gustan mucho, los de craft en grande y en chiquitito, pues este es uno de ellos. le he puesto una hojita decorada y le he hecho los banderines, ¿veis? Las banderolas aquí, con los mismos papeles. Es que ya os he dicho que yo recorto y recorto y utilizo mucho, mucho, mucho el papel. Si os dais cuenta, todos los detalles de mis álbumes, casi todos, poco hay externo. O sea, todos los saco de las colecciones. Aquí, pues igual, he recortado unos tickets que venían en la colección, aquí debajo le he puesto dos cintitas igual, de la misma colección. Aquí, pues es que es la parte de detrás de la hoja. Le he puesto un bolsillo de craft, he recortado la mochilita, la guía de viaje, hasta el móvil me he recortado porque no me entraba todo así, entonces, y quería que saliera el móvil, pues lo recorto aparte y lo pego encima. El corazón festoneado, esta tira que viene así de la colección. Le he hecho una tarjetita, me he recortado todas las flores, los prismáticos. Esto, a ver, es que cuando ya vas terminando de decorar el álbum y te quedan esos trocitos, pues como me ha quedado aquí de papel, ¿vale? Por ejemplo, tengo esto, tengo esto, pues voy recortando y voy haciendo, y voy creando las tarjetas después, pues con lo que me va sobrando de la colección, ¿vale? En vez de dejar una blanca o, pues le recorto las cositas, los dibujitos, las ilustraciones y se lo pego así, ¿vale? Esto, esto es un tag grandote que tenía de madera y he dicho, anda, bueno, de madera no, perdón, de cartón, de este grueso, que me lo compré hace muchísimo tiempo en la feria de Sitges y, bueno, le tenía en casa y dije, pues mira, le voy a utilizar porque tenía dos sueltos y dije, bueno, pues los voy a utilizar aquí, que le va muy bien. O sea, que también podéis utilizar, incorporar, como os digo, muchísimas cosas que tengáis en casa. ¿Qué he hecho? Pues forrarlo con el papel de la colección por un lado y en el otro lado, pues le he dejado la cartulina blanca y para poner una foto. Esto, esto es un sobre, de estos, un sobre, ¿ves? Yo, los sobres sí, ¿eh? Los sobres no, no me ha, suelo hacer la verdad muchos sobres, ¿eh? Los compro hecho porque es que ya nos vienen hechos. Rosa, lo he comprado en folder. En folder tenéis, tenéis la papelería folder o carlín, de ese estilo de papelerías tenéis muchísimo. Bueno, en cualquier papelería, si lo veis de otros países, estoy hablando de estas que son las que tenemos aquí en España, pero en muchos sitios podéis encontrar estos sobres. y nada, le he hecho los dos agujeritos, lo he decorado, le he puesto la cinta, le he puesto el tag que viene de disfruta de la aventura, que es la temática de esta hoja. Como veis, cuando se abre, esto es lo que va a acorde y lo que va a juego con el resto. Y eso es lo que voy, lo que suelo hacer yo en mis proyectos. Que todo, por lo menos cuando se abra, esto vaya acorde. Siempre lleve algo en una de las dos hojas que vaya acorde. El sobrecito, como os he dicho, aquí he recortado una, bueno, lo he troquelado con esta, ¿vale? Un sello de los que viene de la colección y lo he puesto así, a modo de cierre para que se me cierre el sobre. Pones la cinta, solo pegas la parte de abajo, dejas esto levantado y entonces podemos cerrar el sobrecito así. Y aquí os voy a guardar, que ya he guardado alguna, pues todas estas cositas que nos quedan, ¿veis? De la colección que cuando vaya poniendo las fotos, dos, pues me las llevo aquí en el sobrecito, porque como va a ser viajero, pues se viene conmigo. Para no decir, anda, pues lo tengo en casa. Pues yo me lo llevo en el sobre. Aquí, pues igual, he recortado la parte de la hoja que venía lo de paso a la aventura, luego me he recortado las flores, he vuelto a combinar aquí, como veis, la hoja del principio. He recortado esto y lo he puesto aquí, y esto para la foto. Aquí, ¿veis? Pues como la hoja era tan chula, la he cortado en dos, pero para que se vea entera, así. ¿Veis? Entonces al abrir las hojas, pues se ve la hoja entera. Y luego le he puesto para poner dos fotos. Esta no la he decorado porque ya tiene bastante decoración y ya es muy preciosísimas. La siguiente. Pues igual, he utilizado esto, perdonad un momento. ¿No? ¿Este? Ah, no. Todavía no. Lo que estoy poniendo, lo que tengo de base es cartulina, ¿eh? Cartulina beige, cartulina blanca, ¿vale? Esas son las bases. Yo los papeles siempre los pongo encima de una cartulina. Les quedan muchísimo más resistentes y maturos. Se gasta más material, eso es verdad, pero bueno, las cartulinas que estoy utilizando ya os he explicado que son las cartulinas de papelería. Aquí igual, recortando papeles de decoración, de la de los sellitos. Le he puesto, en vez de ponerle una blanca, pues esta que le he puesto aquí es que no sé si lo veis bien. Es de topitos rosa. Aquí le he puesto de cuadradito rosa. Todo esto son sellitos que vienen, que los he recortado y los he puesto uno encima de otro con la matrícula. Como veis, recorto bastante. Esta sí la he troquelado, la cartulina, para que fuera diferente. Y esta sí, la he troquelado. ¿Por detrás? Bueno, pues recorté las maletitas. Aquí se me ha pegado algo. Recorté las maletas e igual que he hecho con la chica de la Volkswagen, solo le pego la parte de aquí para utilizarlo a su vez como bolsillo. ¿Veis? Y he puesto un tag que he hecho con la misma cartulina de craft, los topitos y vuelvo a poner los sellos y las matrículas y esas cositas aquí. Igual es otro sobre de los que os he enseñado de craft, que esto yo los he encontrado en los bazares, los sobres, pero también los tenéis en papelerías. Pues igual los decoro y los que vienen muy bien luego los sobres para meter las cositas. ¿Veis? Aquí dos trocitos igual de papel recortado, este en forma de banderín y este recto. Y el corazón festoneado, ¿cómo no? Vale. En esta de aquí, pues igual. Lo que pasa es que no la he dejado para una foto, como en esta. Cuando no les pongo nada es porque no sé si voy a poner una foto o dos, una grande o dos pequeñas o tres pequeñas, es que eso todavía, como no lo sé, lo único que hago luego es poner siempre la foto y debajo siempre le pongo cartulina. ¿Vale? Siempre a las fotos debajo les meto cartulina para que no vaya directa a la foto con el papel. Porque así, pues destaca más. Si no, no se ve el papel ni la foto. No se aprecia igual. Este lo he pegado por aquí y lo he dejado a modo de bolsillo. Entonces de aquí he hecho otro tag de la misma cartulina. Le he puesto igual, lo mismo que veis. Cortando trocitos de papel de un centímetro y medio o de un centímetro, dependiendo. Le he puesto un lacito en azul, el corazón. Y luego he guardado otra tarjeta. Igual, para poder poner una foto, para escribir la crónica de las fotos, pues lo que se quiera. Y nada, con ponerle simplemente uno de los sellitos que viene y aquí el falso cosido, pues ya está decorada la tarjeta. Y así lo he utilizado, en vez de pegarlo entero, pues lo he dejado abierto en un lateral, como veis, para utilizarlo de bolsillito. Así tiene más espacios. ¿Por detrás? Pues nada. En vez de ponerlo en blanco, voy combinándolo con los papeles. Con los papeles de topitos. Estos tan monos que nos hace la señora Renger. Que son preciosos todos. Bueno, las matrículas aquí recortaditas. Luego en esta de aquí, pues es una cartulina blanca también. Y le he puesto estas fotitos. Para poner aquí las fotitos, tres pestañitas. ¿Veis? Y aquí, igual, no le he puesto nada porque como no sé si voy a poner una grande o dos chiquititas o tres chiquititas, pues ya está. Lo único que le he puesto en el lateral son los tickets y abajo los banderines y el corazón. Y esta se abre así. Y veis lo que os digo de las combinaciones de los colores. Todo va de acorde cuando abrimos nuestro proyecto. Esto va en tonos azules, en tonos rositas, pues todo. Y en tonos cremas, pues todo lo combino así para que cuando se vea el álbum abierto, pues intento que todo vaya acorde. Igual, le he recortado estas frases que vienen en la colección. He recortado el avión, le he puesto el tag que viene de la colección. Este, en vez de dejarlo en blanco, pues le he puesto, que es el revés de esta. El revés de esta hoja es el lunar chiquitito, al contrario, en azulito. Y el mapa, el mapa de aquí, con su avioncito. Igual, como no sé cuántas fotos van, pues lo dejo así y ya está. Esta es una parte. Luego, hoy, perdón. Luego, esta chica, esta ilustración que me gusta tanto, tanto. Pues ya sabéis que cuando, pues habéis visto más vídeos míos, cuando hay ilustraciones que me gustan mucho, pues le dedico toda la hoja. Bueno, porque aquí la protagonista es la ilustración, es la chica. Así que lo único que he hecho es ponerle igual el papelito en topitos azules, que es la combinación contraria de la maleta. Luego he metido el rosa, que el rosa también va. ¿Veis? Si veis los colores, van todos combinándose. El azul, el mismo azul de la maletita, los cuadritos de la tira esta y abajo, pues un sellito en tonos azules. ¿Veis? Como os he dicho, en otras ocasiones es mirar los colores y conviene jugar con los papeles así. Este igual, he puesto uno en rosita y aquí he troquelado el papel, el papel decorado, lo he troquelado con esta y la parte de detrás, lo que me queda de cuando saco el círculo festoneado, pues es lo que he pegado ahí. He pegado una... Así, el revés, ahora lo veis. Y la matrícula. ¿Veis? Y este no es una cartulina, este es un sobre. Esto es un sobre. Pues para lo que os he dicho antes. Los sobres vienen muy bien para guardar fotos, para guardar tickets, para guardar los billetes de avión, del tren, de la gasolina, del peaje, pues es lo que vayamos a viajar. Aquí he puesto el aeropuerto porque la chica está en el aeropuerto. Entonces, para combinarlo así, pero vamos que podéis guardar lo que queráis. Entonces, cuando giramos, pues es lo mismo, lo que pasa es que ya voy utilizando otro tono. Voy metiendo tonos más fuertes porque los papeles nos van cambiando y entonces he cogido otro tono más fuerte. Le he puesto abajo, como veis, una tira de lo de Yo Corazo en Vacaciones que también viene en la colección. Y este igual se ve así porque luego van las fotitos y las cositas que nos sobran, que, bueno, no me ha sobrado mucho. Porque como recorto tanto, no me ha sobrado mucho, pero estos trocitos que me van quedando, porque ya lo veréis, si hacéis el proyecto no sobra casi nada, pero bueno, esto lo recorto, lo recortáis y luego cuando ponemos las fotos, pues este me lo he dejado, que lo guardaré aquí. ¿Veis? Para que me ve en el sobre, lo guardo aquí y ya sé que este papel está aquí. Y como este es viajero, pues ya lo tengo ahí. Como bajo, con este tag, que es el mismo de antes, que esto es de cartón, pues me va a fenomenar, así que ahí lo dejo. Y aquí pasamos ya a la zona de la playa. La zona de la playa, pues igual, como ya vamos metiendo el color, el rosa fuerte, el rojo, este azul, ese min, este verde, este beige, pues ya voy combinando los colores según vienen en las ilustraciones. ¿Veis? Me he recortado las estrellitas de mar y las caracolas y ya aquí, pues el corazón pistoneado va de este tono, para que vaya jojo. Aquí, pues igual, he recortado la ilustración y la he pegado sobre el fondo, que es el revés de la hoja. Aquí he recortado lo de la playa, le he puesto debajo el papel kraft y este es otro sobre. Estos sobres que os digo yo son estos, que también los he conseguido en los bazares y los uso bastante, bastante, como veis, en casi todos mis proyectos. Si no los tenéis en las papelerías, en buscar los sobres y si no lo queréis de kraft y vuestro proyecto lo queréis en blanco, pues sobres blancos, sobres verdes, yo qué sé, como queráis. Yo lo he utilizado así, el kraft lo utilizo mucho porque combina con todo. Y ya está. Le damos la vuelta y seguimos con la playa. ¿Veis? Me he recortado todo lo que venía en la hoja. Aparte, luego le he puesto, le he troquelado estrellitas y le he troquelado corazones del mismo papel. Luego aquí me he recortado las caracolas, las conchas. Aquí le he puesto el tag que viene a juego con esta temática y debajo le he puesto kraft y una cartulita blanca. En este lado, pues igual, combinando ya los colores. En azul, clarito con estrellas, porque el fondo de las palabras venía en azul. Las vacaciones vienen en color beige. Esto también viene en color beige. Y este es otro sobre. Estos son sobres. Los del final son todos, casi todos son sobres. Bueno, ahora dejamos la playa a un lado y nos metemos en la nieve. Y en la nieve, pues igual. Cogiendo las tarjetitas que vienen a juego, porque es que esta colección, bueno, esta y casi todas las de Doika, es que dan mucho juego. De verdad. Entonces, como veis, no he utilizado, aparte de los sobres, lo que utilizo son los papeles, a base de recortar y recortar y de crear los banderines y alguna troqueladora que siempre, siempre, ya os lo digo, tengo, son las de círculos, las de corazones. Esta me la regaló Mar, un mesito, desde aquí, porque tenía una, se me partió y luego ya no encontraba esta medida. Esta que la tengo hace un montón de tiempo, pero que la encontréis, si no, la tenéis casi toda ya, que es la del círculo festoneado de dos pulgadas, que también utilizo mucho. Mi tinta, mi tinta Distress Vintage Photo, para redondear esquinas y poco más, chica, no, como veis, todo es a base de recortar y se pueden decorar perfectamente los álbumes. Bueno, seguimos. Que es que veis, hago introducciones, aquí, según os voy a ir contando, pues igual, abrimos y he puesto, aquí, pues la, he cortado la hoja, he puesto la parte de los esquís y de la mochila y de las montañas en esta parte y aquí es la continuación, digamos, de la hoja. He dejado a la chica. Esto y esto es en una hoja. Y yo, para tener la hoja, pues lo he puesto así. ¿Veis? Se ve... Y luego aquí, pues nada, utilizando las cartulinas que habéis visto, ¿ves? De estrellitas. Estos también son de la señora Rangler. Es que, los básicos que tiene, de verdad, yo os los recomiendo porque, aparte del gramaje y de lo... Es que son preciosos. Los lunares, las estrellas y las rayas nos dan muchísimo juego para todo, ¿eh? Así que, yo los recomiendo. Es que no tengo ahora mismo ninguno porque me los he gastado todos. Bueno, tengo... Son estos que os enseñé, creo. Bueno, pues cogí la de los lunáticos. ¿Veis? Cogí esta colección de los lunáticos en rosa, en azul, en beige y luego también he cogido la colección de las estrellas. Así que, bueno, en fin, que yo os lo recomiendo 100%. Como veis aquí, igual he puesto los corazones festoneados, el corazón festoneado en rosa, aquí he recortado la parte del beige, del sellito de I Love Ski, pues lo he puesto aquí y aquí, con esta parte de las letras, pues le he recortado un banderín. ¿Veis? Como todo lo saco de los papeles, casi todo. Y luego ya, ¿qué nos queda? Pues nos queda a la ciudad. A la ciudad, pues le he dejado solo esta parte porque como, que sí que, a ver, que sí que voy a ciudades, pero bueno, que, pues le he dejado la parte esta. He puesto la chica que viene, que es una chulada esta tarjeta del selfie de la foto de la chica. Aquí, esto es la hoja completa, pero como ya veis, las divido en dos para poder utilizarlas así. y bueno, pues, pues, qué deciros que este es el final. Esta parte, como veis, es entera. Esto es entero. Es la hoja, justo lo que mide la hoja, de 30 y medio. Pero sí que os recomiendo que lo hagáis con una hoja de estas de, de craft, de gramaje alto. De craft o de, pero sobre todo que tenga gramaje de más de 250 para poder hacer esto y que no se nos rompa y que resista. Y bueno, esto, es todo. Este es mi, este es mi proyecto de esta colección. Como veis, hemos metido la ciudad, hemos metido la playa, hemos metido la nieve. el aeropuerto, veis, hemos metido los sellos, las maletas, todo lo que es de aventura, de lo que es la montaña, sobres, podéis incorporar muchísimos más sobres, yo solo he metido este, pero se puede incorporar muchísimos más. Y, este de aquí. ¿Veis? Así que, nada, que, sí que os voy a dar todas las medidas, todas, todas las medidas que serán el próximo vídeo para que esto no se nos haga súper largo y entonces, eh, haré otro vídeo en el que os voy a ir mostrando y os voy a ir diciendo paso a paso todas las medidas de todo. a otra cosa antes de acabar el vídeo, esto también puede ser así, ¿vale? Está hecho para hacerlo así o así. Yo quería que se vieran las matrículas porque, oye, me he obsesionado con las matrículas, no sé si las habéis visto que me las he recortado casi todas. le ponéis la pinzita, le ponéis la goma, pero que también lo podéis dejar por dentro, ¿eh? Yo luego le he puesto aquí un lacito, pero bueno, que no es obligatorio y aquí le he metido un tag de las anillas y en el próximo vídeo que ya sabéis que lo hago. Si primero os enseño el proyecto para que lo veáis, para ver si os gusta, si os gusta y queréis realizarlo conmigo en el siguiente vídeo que es muy pronto os voy a dar todas, todas, todas las medidas, chicas y chicos, o sea, siempre digo chicas, que muchísimas gracias por verlo como siempre, que espero veros en el siguiente vídeo para que lo pongáis en práctica y lo corto aquí para que no sea tan largo, pero mañana pasado está colgado el vídeo con todas las medidas. Muchísimas gracias por verme y hasta pronto, hasta el próximo vídeo. Besito, chao, hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!